La palabra que le voy a compartir ahora es en Juan 15, 10. Dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé. Esto os mando que hoy os améis unos a otros. Bueno, este es uno de los mandamientos que Dios ha dejado para que podamos cumplirnos, ¿no? Que nos amemos los unos a los otros. Bueno, muchas veces cuando todo va bien, estamos contentos, pero cuando empieza a haber dificultades, nos deprimimos. El gozo viene de una relación constante con Jesucristo, ¿no? Todos sabemos eso, los que estamos en sus caminos, los que estamos cada día buscando más de su palabra, estar más en comunión con Él. Tenemos un gozo diferente, ¿no? Y cuando nuestra vida está entrelazada con la de Cristo, Él nos ayuda a superar las adversidades sin que nos hundamos en bajones debilitantes. Y nos muestra cómo disfrutar de la prosperidad sin que nos hagamos ilusiones engañosas. El gozo de vivir cada día con Jesucristo nos mantendrá equilibrados a pesar de los altibajos que experimentemos en nuestras vidas. Y acá donde nos dice el Señor que guardemos sus mandamientos y uno de ellos es que permanezquemos en amor, que debemos amarnos unos a otros de la manera en que Jesús nos amó. Él nos amó tanto que ha entregado a su Hijo, a Jesús, para que diera su vida por nosotros. Y bueno, aunque quizás en este caso Él no nos está diciendo que nosotros también tengamos que morir por otra persona, pero podemos mostrar nuestro amor, el amor que Dios nos da a nosotros a través de distintas maneras, ya sea escuchando a aquellas personas que necesitan hablar con alguien, ya sea ayudando, alentando o dando. Esa sería una manera de amar a aquellos que nos necesitan, ¿no? Y esto me ponía a pensar, ¿no? Y bueno, Ruth sabe porque siempre estamos hablando y le cuento mis experiencias. Y bueno, decía que Dios en estos tiempos estuvo usando mi vida de esta manera. He estado alentando a varias personas, a varias personas que ni las conozco, pero el Señor me daba palabras para poder alentarle, para poder contarle un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en mi familia. Y después, bueno, pasaron los días, me ponía muy contenta, muy gozosa, porque estas personas, estos hermanos, me han mandado un mensaje contándome que empezaron a congregarse, y que están con muchas ganas de servir. Y eso es lo que Dios hace, ¿no? Que nosotros podamos amar al prójimo, amar a aquellos que lo necesitan. Y bueno, la verdad que pude ver como Dios nos usa para que podamos alentar a aquel que está desanimado, aquel que está necesitado. Y así que, bueno, también si ustedes, cualquiera conocemos a personas que están necesitando este amor, que podamos hacer esto, que podamos darles todo el amor que esté a nuestro alcance, y que Dios va a ser el que nos va a guiar, que Dios va a ser el que va a estar con nosotros. Y bueno, debido a que Jesucristo es nuestro Señor y Maestro, Él debería llamarnos sus siervos. Pero, acá en su palabra dice, que yo os llamaré, no los llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Pero en cambio nosotros, Él nos llama a nosotros amigos. Y eso, qué consuelo y seguridad nos da en ser llamados amigos de Cristo. Aunque Él es el Señor y es Maestro, y Él se merece toda nuestra obediencia incondicional, hacia Él nuestro respeto, pero Él nos dice en su palabra que Él decide llamarnos sus amigos. Lo que Dios más desea de nosotros es que lo obedezcamos porque lo amamos, porque lo amamos, porque hacemos las cosas como Él nos está pidiendo, que podamos permanecer fieles a Él, a su palabra, a poder cada día buscar más de Él. Y acá en esta parte que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os expuesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él los dé. Dice que nosotros no somos los que lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Muchas veces algunos, o quizás yo misma he dicho, yo decidí seguir el camino de Dios, yo decidí ir a la iglesia porque fue mi decisión, pero en realidad el que nos eligió fue Él, Él fue el que desde el vientre de nuestra madre ya nos predestinó a algo que nosotros íbamos a estar hoy en día en sus caminos, que hoy íbamos a estar preparándonos para llevar su palabra, Él ya nos dio una misión que nosotros debemos cumplir, que es producir sus frutos duraderos, para que el reino de Dios, para su reino, crecer en su amor fraternal y proclamar el Evangelio a todas aquellas personas que están necesitadas, poder hablarles de su palabra. Así que, como cada uno, como todos los que estamos acá, somos creyentes, sabemos que somos, la mayoría del mundo nos odia, nos ataca a nosotros por haber creído en un Dios, en un Dios de amor, en un Dios que todo lo puede, un Dios de oportunidades, muchas veces nosotros como creyentes somos odiados por el mundo, pero dice que nosotros debemos amar a aquellos que nos persiguen, amar a aquellos que nos desean el mal, aunque muchas veces es difícil, es difícil amar a nuestro enemigo, aquellos que calumnian sobre nosotros, pero sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos puesto nuestra mirada, y la verdad que que muy agradecida con Dios, muchas veces me pongo a pensar y digo no quisiera volver, volver hacia atrás, volver a aquello que un día ha estado, en aquellas cosas, la verdad no quisiera volver, y así que bueno, esta palabra creo que es de bendición, y que podamos por obra cada día para nuestras vidas, poder amar aquellos aquellos que se levantan contra nuestras vidas, y y nada, y sabemos que Dios está con nosotros, que Él ha prometido que Él estaría con nosotros en todo tiempo, hasta el fin, y eso es lo que que nos sustenta, lo que nos da la fuerza, las fortalezas para para seguir adelante creyendo en Él, así que bueno, esto es lo que quería compartirle hermanos, que sea de bendiciones para sus vidas, como lo será para mí también. Gracias.